Bueno, seguimos con su programa en 3 y 2. Ya nos acompaña el ministro del Poder Popular para Comunicación e Información, Ernesto Villegas, también presidente de Venezolana de Televisión. Precisamente quiero hablar de eso, Venezolana de Televisión. Los mismos violentos de voluntad popular están llamando una marcha a Venezolana de Televisión, al canal del Estado, al bastión de la comunicación de la revolución. ¿Cuál es su posición? Además de su opinión de eso. Te agradezco, Julio. Un saludo a todas y a todos los que nos sintonizan en sus hogares, en los sitios de trabajo, quienes a esta hora están batallando. Muchas gracias por prestarnos su atención en estos minutos. Yo quiero hacer un llamado a la reflexión. En Venezuela existe el derecho a la manifestación, que como bien ha aclarado en el pasado la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, en unas piezas que han estado rotando aquí en Venezolana de Televisión, es un derecho que se pierde cuando la manifestación deja de ser pacífica. Es decir, es un derecho que tiene sus límites. O sea, la manifestación es pacífica. Cualquier manifestación pacífica es bienvenida. Y, por supuesto, sobre todo los comunicadores, tenemos que estar abiertos a la crítica, a las posiciones más diversas respecto del trabajo que realizamos, de lo que comunicamos, de lo que hacemos o dejamos de hacer. Eso no está en cuestión. Bienvenida sea la crítica. La más dura hasta la más leal. Desde la destructiva hasta la constructiva. Bienvenida a la crítica. Eso, como digo, no está en discusión. Lo que sí está en discusión es el derecho a atacar, a atentar contra la integridad de las personas, contra el derecho de los trabajadores y trabajadoras de Venezolana de Televisión en específico, que se ve amenazado seriamente con esta convocatoria hostil hacia este canal. El récord de manifestaciones que inicialmente se convocan como pacífica, pero terminan en violencia, es impresionante en la Venezuela de las últimas semanas. Lamentablemente hay numerosos hogares venezolanos. Hay 50 muertos, decía Víctor de Williams. Bueno, nosotros tenemos incluso una cifra superior. Yo de eso te quiero hablar más adelante. Pero, lamentablemente, un plan en marcha para teñir de sangre el suelo venezolano, para causar destrozos, para desmontar el Estado-Nación, para caotizar a Venezuela está en marcha. Y es público y notorio. Aquellos que estaban, digamos, confundidos, ya con lo que hemos visto en los últimos tiempos, pues no deberían estar. Y es verdaderamente lamentable y condenable que se pretenda tomar un medio de comunicación como destino de una manifestación que en el curso de los últimos días y semanas, pues la probabilidad estadística es muy alta de que termine en hechos de violencia. ¿Se van a tomar algunas medidas, Ministro? Ciertamente, nosotros estamos en disposición de defender el canal. Estaremos aquí trabajando, como todos los días, como hemos estado en diversas circunstancias de la historia reciente de Venezuela. Los trabajadores, los periodistas, estaremos aquí. De paso que organizaremos al interior del canal unas actividades culturales. Vamos a pintar una gran bandera venezolana. Ahora, quiero decir que si hay una manifestación pacífica que mantiene ese tono, que, digamos, cumpla con todos los extremos legales para comenzar y terminar en paz, no hay ningún inconveniente. Nosotros estamos perfectamente abiertos, como decía al comienzo, a la crítica, incluso al diálogo. Yo he manifestado la disposición a incluso recibir, si vienen en son de paz, a una comisión, a una representación, que quiera traer algún documento, que quiera dialogar perfectamente, pues estaremos en esa disposición. Lamentablemente, no somos optimistas. Lamentablemente, lo que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, nos lleva a tomar, digamos, con mucha seriedad este llamado. Porque tenemos una estela, lamentable, de hechos violentos. Hay una operación en marcha para, lamentablemente, escalar la conflictividad política en Venezuela. Y no es una decisión de factores, ni siquiera de la política local. Es una decisión, lamentablemente, que obedece a un plan de intervención extranjera en Venezuela. Lo hemos visto ayer en la OEA, con los intentos vanos, por cierto, por abrir los espacios a la intervención de nuestra patria. Hay factores internacionales que les interesan más a esos jóvenes venezolanos, muertos que vivos. Porque les sacan provecho y crean, digamos, matrices internacionales que abonan a la posibilidad de escalar la situación de conflictividad que se ha vivido en Venezuela con esos fines aviesos. Ahora, como te digo, nosotros, en Venezolana de Televisión, los trabajadores y trabajadoras, no vamos a dejar de realizar nuestro trabajo. Nuestra labor. Hablo en nombre de todas y de todos, como siempre lo he hecho, como yo, digamos, he tenido una trayectoria de trabajo aquí, en este canal, más allá de la responsabilidad que tengo en este momento. Estamos abiertos a todas las críticas que podamos, digamos, merecer en el desempeño de nuestras responsabilidades. Yo asumo en particular la responsabilidad de esta institución, como su presidente, el presidente Nicolás Maduro me ha designado en esta responsabilidad. Y aquí estaré con sus trabajadores. Estaremos, digamos, abiertos a escuchar, pero también resueltos a hacer valer el derecho de los trabajadores y trabajadoras venezolanas de televisión a que sea respetada su integridad. Yo veo con preocupación lo que ha venido sucediendo en las llamadas redes sociales, donde han aparecido fotografías de colegas periodistas del canal hermano Telesur y los muestran como si fuesen unos criminales. Yo decía además que se hacen un muy mal favor los exponentes de la derecha criolla cuando hacen esto, porque esos periodistas van a sus países de origen y muestran en carne propia cómo es el tratamiento que el fascismo le da a todo lo que le parezca distinto. De ahí su carácter fascista. Nosotros más bien pretendemos que las voces racionales, democráticas de este país, las voces sensatas de Venezuela se hagan escuchar con toda su multiplicidad, con toda su variedad. Y que no nos dejemos como país monopolizar por esos factores enloquecidos de la violencia de la derecha, que incluso desborda los límites de los planes parciales de algunos dirigentes. Yo he visto aquí, digamos, la intencionalidad de algunas figuras de participar, por ejemplo, en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, y eso choca contra la tozudez de algunos sectores que no quieren que haya aquí en Venezuela un escenario político democrático, que quieren apostar a la guerra, como que si esa guerra no las terminaría afectando a ellos también, a todas y a todos. Los venezolanos nos interesa en la paz y que podamos superar las dificultades que tiene el país en un clima democrático, en un clima donde la política, con que mayúsculas, se imponga por encima de la guerra y de la destrucción, de la intolerancia entre las venezolanas. Usted hablaba de esas marchas. En esas marchas se ha demostrado violencia a grupos periodistas de la Revolución Bolivariana, periodistas de medios privados también. Hoy la marcha puede ser para Venezolana de Televisión, pero mañana puede ser para Benevisión o puede ser para Globovisión, a un ataque directo a través de las redes sociales. Eso ha pasado. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a esos periodistas que están siendo objeto de ese abuso a través de las redes sociales y criminalizando la labor periodística? Primero quiero reiterar lo que he dicho en varios escenarios. Nosotros no podemos ser actores involuntarios del guión de Luis Almagro en Venezuela. Cualquiera que incurra en algún tipo de agresión a cualquier ciudadano, incluyendo a los periodistas, pero también a los ciudadanos comunes y corrientes, a los transeúntes, a las amas de casa, a las personas que hacen vida en la ciudad y que de pronto son víctimas de una agresión. Pues cualquiera que incurra en esa agresión está siendo por voluntario o involuntario del guión de Luis Almagro en Venezuela. De hecho, para mí, cualquiera que lo haga es sospechoso de estar alineado con ese guión. Y esto lo he dicho a propósito de agresiones sufridas por periodistas de medios privados y también por periodistas de medios públicos, medios comunitarios alternativos, cosa que lamentablemente no es noticia, pero han sido agredidos no solamente los comunicadores populares, sino también sus instalaciones. De modo pues que el llamado es a todas y a todos a respetar al otro ser humano, a los ciudadanos de Venezuela. Tengan o no tengan un uniforme, tengan o no tengan una bandera. Todas y todos tenemos derecho a la integridad. Yo hago un llamado a la paz, a la tolerancia, al diálogo entre las venezolanas y venezolanos. Esa palabra para algunos es una mala palabra, el diálogo. Busquémosle otra. Hay otros nombres también que se pueden designar para el uso de la palabra. Pongamos por delante la palabra. Lo contrario a la palabra es la guerra, es la destrucción, es el exterminio del otro. Y eso no lo queremos para nuestra patria. Eso no va a prosperar en nuestra patria, además. En cuanto a lo que tú me planteas, el escalamiento hacia, digamos, expresiones de manifestación de intolerancia hacia otro medio de comunicación, es también un escenario que nosotros tenemos que prevenir. Es muy llamativo que se escoja un medio como el destino de una movilización que parte, además, de varios puntos de la ciudad. Y que inicialmente, de acuerdo con el guión de Almagro, pues, cumple los estándares de una manifestación cinematográficamente pacífica. Pero que después degenera con la presencia notoria, pública, de grupos de choque que vienen preparados para enfrentamientos, para la provocación. Que llevan armas artesanales o no. Que llevan, además, la intencionalidad de crear situaciones en las que aparezca Venezuela sumida en un caos. Nosotros reivindicamos, insisto, el derecho a la manifestación pacífica. Y si cualquiera desea aproximarse hasta este canal o hasta cualquier lugar del país... Están abiertas las puertas venezolanas del país. Están abiertas las puertas para que nosotros podamos dialogar, que podamos escucharnos como venezolanas y venezolanos. Pero lo que no podemos tolerar es el uso de ese formato que, lamentablemente, se ha impuesto de la manifestación supuestamente pacífica que degenera en disturbios, que degenera en violencia y para la cual, además, vienen preparados. Cuando tú ves a una persona que viene ya con un moral cargado de elementos para la agresión, cuando ya tú ves que están organizados, además, de manera táctica, como si fuese un ejército con roles distintos para, digamos, la escenificación de unos enfrentamientos, tú entiendes que existe una intencionalidad. Ojalá que los factores más racionales logren imponerse para que este escenario no siga repitiéndose. Yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que el día de ayer un juez de la República haya sido asesinado vilmente por traspasar una barricada. Esto no es un hecho aislado, forma parte del mismo guión. Nosotros recientemente hicimos en el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información una investigación periodística que nos ha permitido contabilizar no solamente las víctimas fatales que ha habido en los últimos dos meses en Venezuela, sino las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjeron cada uno de estos fallecimientos, estos episodios. Usted decía que muchas de esas personas, que la muerte de muchas de esas personas no estaban participando allí de manera activa. La abrumadora mayoría, los dos tercios de las muertes registradas en estos dos meses, corresponden a personas que no estaban participando activamente en una manifestación contra el gobierno. Eso está sumamente demostrado. Eso está disponible incluso. Yo quisiera a los estudiantes universitarios, a los estudiantes de comunicación social, invitarlos. A la justicia también. Que haya una, digamos, un escenario donde podamos presentar los resultados de esta investigación. Porque más allá de nuestras pasiones actuales, lo que estamos viviendo es un tiempo histórico que quedará registrado para la historia. Y es un deber, no solamente de la justicia, que es muy importante para que haya castigo a cada uno de los crímenes que han sido cometidos en estos tiempos, sino también por la verdad histórica. Porque ya vivió Venezuela momentos similares cuando el golpe de estado de abril del 2002, en los que se pretendió despachar lo que vivimos en aquellas horas como responsabilidad exclusiva de un sector político. Y resulta que había un plan de aquellos que estaban interesados en derrocar al comandante Chávez de hacerlo ver como responsable de aquellas muertes de abril del 2002. Hoy estamos asistiendo a algo similar, pero todavía mucho más grande. Parece Ucrania. Hay una opinión internacional que se ha venido estableciendo, que pretende mostrar como responsabilidad el gobierno del presidente Nicolás Maduro, unos crímenes que están allí para la historia y que tienen que ser investigados. ¿Y qué se debe hacer, ministro, para eso? Para mostrar la opinión internacional. Y establecidas individualizadas las responsabilidades. Por supuesto que el aporte que nosotros hemos dado es una contribución más. No pretendemos sustituir al Ministerio Público, ni al CICPC, ni a los tribunales, que son los que tienen la última palabra en materia judicial. Nosotros debemos recordarlo. La Fiscalía General de la República tiene una parte del proceso en sus manos. Los procesos penales los lleva finalmente el Poder Judicial, que valora las pruebas que se presentan en el marco de estos juicios y establece finalmente sus responsabilidades. Nosotros no queremos ni sustituir al Ministerio Público, ni a los tribunales. Lo que queremos es aportar al debate público venezolano un elemento racional en medio de un mar de muchas racionales. ¿Y no ha recibido llamadas en los entes de justicia? Mire, ministro, quiero que usted me muestre su investigación que ha hecho directamente. No, está disponible nuestra investigación para todas las autoridades, el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, que hoy ha presentado también un informe muy interesante por boca de su titular, el doctor Tarek Winian Saab, y está a la orden también de los tribunales. Pero sobre todo está a la orden del debate público. Yo esos documentos, digamos los soportes documentales de esta investigación, que está basada en los informes del propio Ministerio Público, en lo que cuelgan su página web, está basada en lo que aparece publicada en la prensa nacional de distintos signos, por cierto. Nos permite a nosotros separar, distinguir entre aquellos hombres y mujeres de Venezuela que han caído lamentablemente en el marco de una manifestación contra el gobierno, de aquellos que cayeron, por ejemplo, como el juez Nelson Moncada, que ayer muere asesinado al traspasar una barricada. El caso de Almelina Carrillo, que recibe un impacto de una botella congelada allí en la parroquia de la Candelaria. Y así como ellos, pues un montón, lamentablemente, de venezolanos, que suman los dos tercios de las muertes ocurridas. Hay militantes revolucionarios en el estado de Mérida, Funcionarios, lamentablemente, también del orden público que pasan desapercibidos, víctimas de linchamiento, como el Teniente Suero. Hemos visto con satisfacción que el Ministro de Interior y Justicia, Néstor Luis Reverol, acaba de informar sobre la detención de varios de los responsables de este crimen aborrecible. Y así como ellos, pues otros más que han estado, además, en condición de trascendente. Renzo Rodríguez, que acaba de ser, digamos, individualizada la responsabilidad de uno de los... de un par de personas que participaron de su crimen, pues era también una persona que no manifestaba. Estaba realizando una diligencia en un lugar cercano a una manifestación y recibió un impacto de un proyectil. Así como ellos, muchísimos, decenas, lamentablemente, de venezolanos han perdido su vida, nada más por el hecho de andar caminando, transitando, observando... Cerca de la iglesia donde se está caminando el inconveniente. Y en el marco de estos hechos, lamentablemente, han perdido la vida. Yo creo que Venezuela tiene que tener la serenidad para mirar este tema con mucho respeto. Las hipótesis policiales que se ventilen deben servir también para la clarificación de la verdad, para descartar, digamos, los móviles que inicialmente se presentan con finalidades políticas. Hemos visto, por ejemplo, el día de ayer, la señora María Corina Machado anuncia a través de su cuenta Twitter el asesinato de un niño de 13 años. Y se culpa inmediato a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, que es lo peor. Y, por supuesto, todo se los atribuye al gobierno del presidente Nicolás Maduro, porque al final lo que hay es una intencionalidad de atacar al presidente para lograr el plan de su derrocamiento. Entonces, esas muertes son funcionales a esos planes. Ese niño de 13 años, gracias a Dios, no murió, como dijo la señora María Corina Machado. No mentira más. Pero, lamentablemente, se van acumulando en el ánimo colectivo esos mensajes. Fíjate tú, para quienes lo generan, no importa si son ciertos o si son falsos, falsos, pero los sustanciales que generan un clima, generan un estado de ánimo, de irritación, de malestar. Porque, ¿a quién en su sano juicio, qué ser humano a quien le corra sangre por las venas le puede resultar agradable escuchar noticias tan terribles como el fallecimiento de un ser humano? Y todavía más si se trata de jóvenes, que tanto tienen que aportar para la patria. Y aunque no lo sean, la señora Ricarda González, por Dios, de 87 años en Bellomonte, apareció en varios medios de comunicación, la versión de que había muerto asfixiada por bombas lacrimógenas. Y resulta que la hija de la señora Ricarda aclaró públicamente que la señora sufrió un ACV y que, en todo caso, no pudo llegar a un centro asistencial porque no podía salir, porque había una guarimba en los arrabes de su casa. Entonces, la clarificación, la determinación de la verdad respecto de cada uno de los casos es una tarea necesaria para todas y todos para poner en balance lo que hemos estado viviendo. Mostrar, digamos, como unidireccional las responsabilidades, para decirlo de una manera diplomática, es verdaderamente pernicioso porque en las situaciones de conflictividad que hemos vivido se han presentado diversos episodios y el presidente Nicolás Maduro ha sido reiterativo. No avala, ni ha avalado, ni avalará ningún exceso, por ejemplo, de cuerpos de seguridad del Estado. Hay varios funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado que están bajo, digamos, tenemos la imputación de la Fiscalía General de la República y el Gobierno Nacional no está, digamos, aplicando solidaridad automática. Hay una orden del presidente Nicolás Maduro de prohibir el uso de escopetas en el control de manifestaciones, a pesar de que están aceptadas por las normas internacionales, su carácter potencialmente letal ha llevado a que el presidente dé esa orden. Eso nos habla de que no hay una política de Estado dirigida a la represión mortal de manifestaciones públicas, todo lo contrario, hay un celo y un cuidado por el valor que nuestra Constitución y que la Revolución Bolivariana le atribuye a la vida humana. Nosotros debemos reivindicar eso porque hoy se vive, Julio, un culto a la muerte. Lamentablemente, tú lo escuchas, lo ves en las demás redes sociales, pero también en el discurso que a veces trasciende a los medios de comunicación. ¿Cómo se hace un culto a la muerte? ¿Cómo se proclama abiertamente el deseo de la desaparición física del oponente, del adversario y el deseo que va acompañado con acciones, no solamente un deseo, son acciones concretas que hemos visto que además presagian un futuro muy comprometido para todas y todos si no encontramos una solución política a este conflicto que viene dado con la Constituyente? Es decir, el presidente Nicolás Maduro ha puesto... ¿Cómo se contrasta ese culto a la muerte con la Constituyente? Exactamente, porque la Constituyente es un escenario político donde se reivindica el ejercicio de la política y por eso es muy importante que esté como una opción para destrancar este juego... Para derrotar. ...lamentablemente trancado por los factores que decidieron que tenía que derrocarse el gobierno como sea. Y ese como sea se va a solucionar a través de un mecanismo político donde no estamos convocando que nadie mate a nadie, que nadie desaparezca a nadie, sino que podamos discutir y que se puedan elegir democráticamente los candidatos que hayan sido postulados por cualquier, digamos, corriente ideológica que haga vida en Venezuela, que lo pueda hacer tanto por grupos electorales como por iniciativa propia en el nivel territorial, municipal y en el nivel sectorial. Ministro, ¿qué se debe brindar de la comunicación en la Constituyente según su visión, según una propuesta que usted tenga? Mira, fíjate que nosotros tenemos unos avances sustanciales en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que no podemos perder, sino que tenemos que expandir en este caso, en el campo específicamente de la comunicación. Siento que tenemos que ver con mucha humildad el surgimiento de nuevas tecnologías en el campo de la comunicación que nos plantean nuevos problemas. En el año 99 no existían las redes sociales que hoy tenemos, ni los hábitos de consumo de información que hoy tienen los ciudadanos eran los de hoy. Digamos, la era del periódico impreso, la era de la televisión incluso convencional, esta televisión que nosotros estamos hoy, digamos, haciendo, está siendo sustituida por otra televisión llamada Televisión a la Carta, la OTT, ¿no? Y eso nos plantea nuevos desafíos también, cómo nosotros también garantizar la soberanía nacional frente a la invasión de mensajes de distintas proveniencias que entran a un país sin un tipo de... ¿La Constituyente podría acabar con la guerra mediática de la extrema derecha? Mira, yo no diría acabar, porque siempre habrá una lucha que dar. ¿O castigar? No diría tampoco que nosotros debemos asumir una, digamos, intención punitiva alrededor de lo que estamos planteando. Yo siento que es una gran ocasión para discutir los problemas y las soluciones a la Venezuela de hoy. Por eso te estoy diciendo, en el campo de la tecnología, por ejemplo, para el año 99 no habían ingresado las señales de medios de comunicación de otros países, por ejemplo, que ahora entran en un país sin pedirle permiso a nadie, que llegan por diversas vías. Y hay asuntos vinculados a la soberanía nacional que están, digamos, interpelados por ese fenómeno. Discutámoslo sin prejuicios, ¿no? Cómo nosotros garantizamos la soberanía de nuestro país, cómo nosotros garantizamos que nuestros niños y niñas reciban los mensajes adecuados a la edad que ellos tienen, cómo podemos nosotros hacer para que haya una, digamos... Se podría regular. ...posibilidad de... El tema de la regulación corresponde quizá a otros niveles del desarrollo jurídico. Acuérdate que tenemos una pirámide que es la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes, los reglamentos. Hay unas escalas. Y el ámbito de la regulación no es exactamente el ámbito de la Constitución. Por eso los problemas que se planteen en el ámbito constitucional tienen que ser lo suficientemente generales como para que estén consagrados en la Constitución y puedan ser desarrollados por las leyes. Por ejemplo, el tema que tú planteabas, el tema de los castigos y las penas, tiene que ver con la legislación penal. Para eso está el Código Penal y otras leyes que establecen las penas a las conductas, digamos, que causan punición. Ahora, si es un asunto a discutir, cómo nosotros adaptamos nuestra normativa constitucional a los nuevos desafíos de la comunicación de hoy, que son distintos a la Venezuela del año 99 y que seguramente serán distintos a la Venezuela del 2025 o del 2050. Por eso la Constitución Bolivariana tiene una gran virtud, que abrió las puertas a que haya ese proceso constituyente activable de acuerdo con las circunstancias históricas que se le presenten a la sociedad. La Constitución del año 61 no tenía esa ventana abierta y por eso hubo que hacer toda una revolución para abrir paso a la Constituyente del año 99. En este caso tenemos una flexibilidad que le va a permitir a esta y a las futuras generaciones ir adaptando el texto constitucional a sus respectivas circunstancias históricas. Ministro, nos quedan tan solo dos minutos. Me gustaría preguntarle del comando de campañas Constituyente 200. ¿Qué se debe hacer comunicacionalmente? Sabemos que no forma parte allí a nivel de la propaganda y la agitación. Ahí está Jorge Rodríguez y Tania Díaz. ¿Qué se debe hacer comunicacionalmente para llevar esa verdad de la Constituyente al mundo? Bueno, nosotros tenemos que plantearnos, como tú bien dices, el ámbito del teatro de operaciones es mundial, pero sobre todo nos interesa nuestro pueblo. Que no haya rincón de nuestra patria donde no llegue la información necesaria para que, por ejemplo, el proceso de postulación se dé de la manera más amplia y democrática posible. Por ejemplo, todos los venezolanos tienen que saber que están en posibilidad de inscribirse como candidatos en la Asamblea Nacional Constituyente. Este es el desafío que hoy tenemos, que justamente está rodando ese lapso en este momento en que estamos hablando. Y acompañar los debates va a ser un gran desafío, ¿sabes? Porque seguramente se presentarán también grandes manipulaciones, como ya se ha venido dando, planteando intencionalidades oscuras y subalternas respecto de ámbitos como la patria potestad, que nadie está discutiendo, los padres van a seguir siendo padres de sus hijos, nadie le va a quitar los hijos a nadie. La propiedad privada, otro tema que también se tocó ahí. La propiedad de los establecimientos comerciales y de la propiedad familiar y de esas cosas con las que se ha jugado teóricamente. Pues bueno, ya seguramente habrá mucha campaña que, digamos, enfrentar y mucha información que dar. Ya como sé que estamos terminando, Julio, yo te agradezco mucho este espacio y ratifico. Nosotros aquí en Venezolana de Televisión queremos la paz. Estamos abiertos al diálogo con todos los sectores, con la humildad necesaria para recibir las críticas más duras. Lo que no aceptamos es la amenaza, el chantaje y la hostilidad manifiesta de gente que lamentablemente ha demostrado que tiene una intención violenta y que ha escogido como blanco este canal. Que ya hay signos de escoger también como blanco a las figuras de la comunicación que no son de su agrado. Me refiero, por ejemplo, a colegas periodistas de Telesur que han sido señalados en Internet, trabajadores de este canal que por ser sencillamente trabajadores de este canal, los criminalizan y los convierten en supuestos sapos y les publican las direcciones de sus viviendas y les hacen, digamos, acoso. De verdad que ha habido una campaña, nosotros no hemos sido muy, digamos, insistentes en ventilar esto públicamente para no darle el gusto a los promotores de estas iniciativas de mostrarnos a nosotros en otra cosa que no sea haciendo en nuestro trabajo. Pero debemos decirlo, debe quedar constancia. Nosotros aquí hemos recibido amenazas de diversa naturaleza, trabajadores de este canal y de otros medios de comunicación, tanto del Estado como medios alternativos y comunitarios, han recibido amenazas, agresiones, que las enmarcamos todas en ese plan. Y como no nos chupamos el dedo y sabemos que hay un plan de derrocamiento del gobierno constitucional en Venezuela, que hay un plan además para desmantelar el Estado-Nación, lo mismo que han hecho con Libia, con Irak, países que lamentablemente después de crear situaciones similares los han despedazado para, digamos, sacar provecho, ganancia de su descuadernamiento, las riquezas de ese país, pues a este también le quieren hacer lo mismo. Y nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para mantener la unidad de nuestro Estado-Nación, para defender la soberanía nacional, para además defender el derecho de los trabajadores y trabajadoras de este medio de hacer su trabajo. No, podrá ser del agrado o del desagrado de quien crea, de quien así lo piense, pero eso no da derecho en ningún caso a proceder violentamente y mucho menos a asediar, acusar a este canal como en el pasado lo ha sido. Recordemos que es picado de culebra cuando ve un bejuco brinca, que hay una historia de grandes luchas, de resistencia, y se van a encontrar aquí con gente que lo que quiere es trabajo, que lo que quiere es paz, que lo que quiere es además, que nos encontremos en el diálogo. Si vienen con intención de diálogo, bienvenidos sean, podremos escucharnos, podremos respetar nuestras diferencias y encontrar caminos para que podamos convivir juntos y convivir en paz en una Venezuela grande y ancha y profunda donde cabemos todos. Bueno, agradecemos al Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, también Presidente Venezolana de Televisión. Ese es el llamado a la paz, a desligarnos de ese llamado violento de la extrema derecha. Ya lo ha dicho el Ministro, las puertas estarán abiertas si vienen con paz, si vienen allí con un diálogo directamente con los funcionarios del Estado venezolano. Así será, también debe ser en todas las instituciones. De esta manera nos despedimos, siga disfrutando de la mejor programación de su canal, Venezolana de Televisión. Feliz noche. Feliz noche.